Hola almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios de la saga del abo de tu alma y hoy quiero hablarte del poder de la visualización. La visualización, aunque parezca algo muy moderno, es una antigua ciencia que utilizaban las civilizaciones más antiguas, los grandes maestros del pasado, para poder crear nuestra realidad. Porque el poder está en la mente subconsciente, en la programación. El poder está en el paradigma. Por mucho que tú te esfuerces a nivel consciente en querer crear algo en tu vida, si tu subconsciente está programado para lo contrario, entonces lo que va a ganar es lo contrario. Sabemos científicamente que del 95 al 98% de nuestros pensamientos están programados en nuestra mente subconsciente y son inconscientes. Quiere decir que no tienes conciencia de estar teniéndolos, sin embargo, te están afectando. Y el problema es que si tú tienes entre el 95 y el 98% de tus pensamientos programados para crear, manifestar, atraer una realidad, materializar una realidad, porque como es arriba es abajo, como es dentro es fuera, como es en la imagen, es en el reflejo, por mucho que tú intentes crear cosas nuevas, esa mente siempre va a ganar y siempre te va a sabotear. Y tú, como no entendemos estos principios porque no nos los han enseñado desde pequeño, lo que ocurre es que empiezas a justificarte. Y entonces crees que no obtienes lo que quieres debido a el país donde vives, tu edad, tu jefe, tu pareja, tu cuerpo físico, si eres guapo o feo, no puede que digas no tengo pareja porque soy feo, no tengo pareja porque soy muy guapo, no tengo dinero por el país donde vivo, no tengo dinero porque no soy inteligente, no tengo dinero porque me enfermo por un virus, me enfermo por una bacteria, me enfermo porque soy mayor, me enfermo porque... Y esas justificaciones son porque no entendemos lo que está pasando, no entendemos que nos esforzamos y no conseguimos algo. Vemos a otros que lo tienen y algunos empiezan a decir que esas personas están destinadas, que tienen suerte o que son elegidos desde nacimiento, ya ellos ya... Ese es su destino. Yo te digo, no estás destinado, estás programado. Si cambias la programación, cambias completamente tu destino. El problema es que no entendemos estos principios. Todo lo que está en la imagen se refleja al otro lado, absolutamente todo, así que toda tu vida no es más que un reflejo del sistema de creencias que estás manejando y la visualización, el poder de la visualización, te permite, en determinadas circunstancias, poder cambiar esa programación. Puede que hayas escuchado ya mucho acerca del poder de la visualización. Te hablo mucho de ello en toda la saga de la voz de tu alma. Y sin embargo, lo importante siempre es lo que tú estás creando, lo que tú estás materializando, lo que tú estás manifestando. Si no estás materializando, si no estás manifestando, si no estás creando lo que tú quieres verdaderamente en la vida, significa que no has entendido estos principios verdaderamente. No importa que visualices una vez, si no obtienes lo que quieres, la visualización no es el éxito. La visualización es el camino al éxito. La visualización es la herramienta que te permite poder sugestionar tu mente para que puedas crear todo eso. Por eso Jesús decía, cuando los dos se unan, moveréis montañas. ¿A qué dos se estaba refiriendo? A la mente consciente y a la mente subconsciente. Cuando tú puedes unir los dos en una sola, cuando el 95-98% de tus pensamientos, aun cuando no estés pensando en ellos, van en una dirección y conscientemente trabajas tú también para ir en esa dirección, tienes la unión de las dos. Cuando tu alma, que es tu parte más elevada, más espiritual, la que conoce la verdad, está de acuerdo en aquello que tú le estás pidiendo porque viene de ahí y cuando tu mente la pones al servicio de tu alma, cuando esa mente subconsciente la pones a trabajar en esa causa superior, entonces vas a ver que todo fluye mucho más fácilmente. Y hay millones y millones y millones de casos, millones de historias de visualización. Por ejemplo, Nathan Sharansky era un ruso que fue acusado durante el régimen comunista de espía norteamericano. Así que lo encarcelaron en una de las peores cárceles en Siberia. Las condiciones que tenía eran horribles. Estaban en una celda que medía dos metros por un metro, así que casi no se podía ni mover. Y en esas condiciones, el cuerpo mental, o sea, el cuerpo físico y la mente se deterioran muy fácilmente. Así que él empezó a hacer ejercicios físicos para mantener el cuerpo y para la mente, desde chiquitito, le había gustado mucho el ajedrez. Así que él practicaba el ajedrez y se imaginaba los, creo que son 64 recuadritos que hay en un tablero de ajedrez, mentalmente él construía la imagen. Así que imagínate el músculo mental que estaba haciendo todos los días. Ese es el poder de la visualización, crear imágenes. Una imagen, vale más que mil palabras, se dice en nuestra cultura, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? Porque no importa que tú digas que quieres algo, es más importante que crees la imagen mentalmente. Ahí es cuando lo estás creando. Entonces, tú puedes ver a una persona que no tiene trabajado el físico y le vas a ver que está fofo, está dejado, está gordo, tiene el cuerpo deteriorado. ¿Por qué? No es genética, es que no lo ha trabajado. Siempre digo, he sido deportista élite 22 años, nunca he visto a un nadador gordo. Y aunque los padres lo fueran. Por tanto, no es genética, son malos hábitos. Con la mente pasa lo mismo. Si tú no trabajas el crear esas imágenes mentales de lo que tú quieres llegar a lograr, si tú no tienes clara la imagen, el reflejo siempre va a ser de la imagen que ya tienes programada. Por eso, no estás destinado, estás programado. Si cambias la programación, puedes cambiar completamente tu destino. Ahora, es importante que entiendas, por favor, escucha. Nathan Sharansky fue en cárcel a la peor cárcel de Siberia y todos los días jugaba una partida de ajedrez donde representaba los 64 cuadrados del tablero y jugaba contra el campeón del mundo de aquel entonces que se llamaba Kasparov. Y en todos los días, estuvo 12 años en esa cárcel y todos los días, todos los días, todos los días jugaba partidas contra Kasparov. Después de todo eso, cuando Bill Clinton se hizo presidente de Estados Unidos, pidió que liberasen algunos presos políticos y liberaron a Nathan. Así que él se fue a Israel y terminó siendo uno de los ministros del país, de Israel. Y unos años después, visitó el país de Israel, Kasparov. En aquella época, los campeones del mundo de ajedrez y creo que ahora también lo hacen, hacían partidas de demostraciones donde se ponían 5, 10, 20 personas a jugar contra ellos. En esa ocasión estaban jugando 5 personas contra uno. 5 personas contra Kasparov. Y siempre ganaba el campeón del mundo. Da igual las personas que hubieran ahí, siempre ganaban. Pero en esa ocasión ganó a 4 y hubo una persona a la que no ganó. Esa persona fue Nathan, Nathan Chalansky. Y cuando le preguntaron después cómo puede ser que hayas ganado al campeón del mundo, él les explicó. Dijo, he estado durante 12 años 365 días al año jugando partidas contra Kasparov y ganándole en mi mente. Así que cuando lo tuve delante, mi estado natural era ganar una partida a Kasparov. La gente no ha entendido. 12 años hasta que se le presentó la oportunidad y ganó la partida. no estás entendiendo que la visualización para algunas cosas, si no estás muy programado, simplemente con una vez que visualices tiene suficiente. La mayoría de personas, primero, no están entrenados mentalmente, segundo, o sea, no tienen el hábito, segundo, llevan demasiados años con las creencias equivocadas. Tú hazle visualizar a un niño algo, en pocos días puede tener la imagen clara, sugestionado el subconsciente y lo va a traer súper rápido. Hazle visualizar a una persona que tiene 40 años y si la creencia original que creó todo el paradigma de pobreza, por ejemplo, o de enfermedad o de desamor la creó en el primer año de vida, lleva 40 años con esa creencia metida adentro. No va a meter esa visión en la zona de confort de su mente, de su alma en dos días ni en tres meses. Es importante que entiendas la gente está equivocada. No fallan los principios, fallan las personas. No fallan los principios, fallan las personas. 12 años visualizando. No hay secretos. Hay falta de fuerza de voluntad. Eso es lo que hace que todos los gimnasios en la primera semana de Año Nuevo estén llenos. A final de mes ya no queda nadie. Falta fuerza de voluntad. La falta de fuerza de voluntad. La falta de imparabilidad. Simplemente es un saboteo mental porque no quiere aquello para el cual tú estás actuando. Así que tienes que hacer dos ejercicios. Uno de autosugestión, uno de cambio de paradigma, el otro. Tienes que trabajar físicamente hacia eso también. Te tienes que acercar para ir cambiando el cuerpo. Ahora, no fue el único. Norman Cousin escribió unos libros hace unos años. Él fue diagnosticado de leucemia y cuenta en su libro que todos los días visualizaba, se imaginaba como millones y millones y millones de glóbulos blancos. Esas células que están en la sangre que se encargan de atacar cualquier cuerpo que ataque al organismo. Son las defensas. Millones y millones y millones de células, glóbulos blancos atacando a esas células cancerígenas. millones todos los días atacando, masacrando, exterminando, comiéndose esas células cancerígenas que le habían provocado la leucemia, un tipo de cáncer en la sangre. La leucemia se remitió y vivió más de 20 años después de aquello. No hay secretos. Ahora, ¿quién es capaz de mantenerse en fe creyendo que ya lo tiene y crear esos estados y tener la disciplina de poder hacerlo? Solo las personas de fe. Porque te digo, la gente lee una cosa, dice, voy a probar, visualiza algo, dice, no funciona. No, tú no funcionas. Los principios funcionan, son exactos y no fallan jamás. Las creencias limitantes crean impotencia. La impotencia crea falta de fuerza de voluntad falta de imparabilidad. No terminas lo que empiezas. ¿Por qué? Por vuestra falta de fe. Jesús le preguntaba a los discípulos, ¿por qué no podemos conseguir lo que tú consigues? Jesús les decía, muy fácil, por vuestra falta de fe. Porque si tuvierais la fe del tamaño de un grano de mostaza, esto que llevo de aquí colgado, es una cosa que me he hecho yo y algunas almas imparables ya lo tienen, tiene semillas de mostaza. ¿Por qué? Porque las semillas de mostaza solo simbolizan que no necesitas mucha fe. La fe no es grande o pequeña, la fe es fe. Si dudas, ya no tienes fe. No necesitas mucho. Aquí no hay término medio. O dudas o tienes fe. punto. Solamente que haya un ápice de duda en que estos principios que te estoy enseñando todos los días, que espero que estés estudiando día a día en tu casa, tú también, aparte de ver vídeos. Hay gente que dice, yo con vídeos ya tengo suficiente. ¿Te equivocas? Si estás estudiando todo esto, te digo, si te mantienes ahí, si te mantienes haciendo los ejercicios, si te mantienes en fe, lo vas a lograr. Si dudas, si dejas las cosas a medias, si no terminas lo que empiezas, es falta de fe provocada por la falta de fuerza de voluntad, de parabilidad que viene de la mente, viene del programa y son saboteos mentales que tú mismo te estás haciendo y ni te das cuenta porque cuando ya te has dado cuenta que lo has dejado, ya es demasiado tarde. Te saboteas en el proceso de manera inconsciente porque las creencias son pensamientos inconscientes albergados en la mente subconsciente y cuando te quieres dar cuenta, has dejado el hábito. Entonces, te da pereza volver a empezar por falta de fuerza de voluntad. ¿Tú quieres manifestar algo en tu vida? ¿Tú quieres crear algo en tu vida? ¿Tú quieres atraer algo en tu vida? Solamente necesitas fuerza de voluntad. Solo con la voluntad de tener la intención quiero crear esto en mi vida y instante a instante presente a presente creer que es ahora o nunca. Como decía Yoda en la guerra a las galaxias galaxias no pruebes hazlo. La persona que crea la persona que manifiesta la persona que materializa la persona que atrae no intenta hace. Tú no tienes que intentar tú tienes que hacer ese es el antiguo secreto sagrado del poder de la visualización que en el mundo occidental se ha desprestigiado se ha desvirtuado porque te lo han enseñado personas que no lo practicaban solo lo habían leído y te lo han querido transmitir. Te digo he atraído de todo de todo con el poder de la visualización no fallan los principios fallan las personas el universo es mental lo que piensas se manifiesta tanto para bien como para mal y recuerda el bien es la normalidad el mal lo eliges tú así que sin más espero haberte inspirado si te he inspirado déjame un comentario de cuál ha sido la mayor revelación que has tenido con este vídeo si todavía no tienes la saga al lado de tu alma te dejo aquí abajo el enlace para que puedas conseguirla y también la saga del lado de tu alma si estás interesado en mejorar tu economía gracias, gracias, gracias de todo corazón escucha el lado de tu alma vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida no pongas fechas tu cambio empieza hoy suscríbete para no perderte el resto de vídeos y nos vemos en los siguientes chao siente que eres imparable tu camino espera sin dudas ve tú tienes la llave de cada sueño por conquistar chau chau CC por Antarctica Films Argentina